Las salineras de Maras se encuentran en la parte oriental de los Andes, en el Valle Sagrado de los Incas, a 46 kilómetros de la ciudad de Cusco y a 10 kilómetros de la comunidad de Maras. Son más de 4.000 pozas de sal que son trabajadas por 380 familias de las comunidades de Maras y Pichingote. La leyenda Inca cuenta que el dios Viracocha mandó a sus hijos a buscar tierras fértiles. Pero uno de ellos, Ayarkachi, demostró que tenía una fuerza descomunal. Sus hermanos, asustados, decidieron encerrarlo en una montaña. Las lágrimas de Ayarkachi fueron tantas que comenzaron a salir de la montaña para crear este lugar. Las pozas son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino, formado hace más de 10 millones de años. Luego que las pozas se llenan, esperan que el agua se evapore y se acumulen varias capas de sal. Se retira la sal Y las pozas vuelven a llenarse Esto demora cerca de un mes En Maras se producen tres tipos de sal La flor de sal La sal medicinal Y la sal rosada La sal rosada solo se encuentra en cuatro países del mundo Pakistán, Polonia, Bolivia y Perú Estas pozas siguen produciendo sal desde épocas preincaicas y se fueron heredando entre familias Y la sal Gracias por ver el video.